Las calles de Madrid, Santiago, Burgos también, bueno, de varias ciudades españolas, se llenaron de gente para defender la sanidad pública, qué mejor razón. La actuación del Ayuntamiento y de la Comunidad de Madrid fue, como siempre, regularcilla. Anda, y eso porque, Lerea, cuéntame, ¿no será por una censura objetiva y clara de los medios de comunicación? Un pequeño entorpecer, un estar de medio lado, un tener más esquinas que Toledo en su actuación hacia la libertad de información. El Ayuntamiento desconectó varias cámaras de tráfico, las de Cibeles, Recoletos, Paseo del Prado o Colón. Aún así, hemos podido ver las calles atestadas de Peña en defensa de la sanidad pública. Eran 250.000 personas, según algunos cálculos. Mínimo es eso, probablemente había muchas más. Y también entorpecieron la entrada de periodistas a la zona de Cibeles para tomar fotografías aéreas, porque, claro, esas fotografías aéreas esperemos que sean votos de menos. Luego, desde la Comunidad de Madrid, Ayuso ha mantenido esta actitud como trilera y tabernaria de decir que toda esta gente está por ahí como maniobra política de la izquierda para sacarla a ella del poder. O sea, lo que es una torpeza y una soberbia y una falta de ganas de hacer política y de acercarse a lo que está pidiendo la ciudadanía, que es bastante alarmante. O sea, incluso la viuda de Carlos Saura, los Goya. Bueno, bueno, bueno. Bueno, aquello fue. Eso fue, o sea, eso ha sido indigno directamente. Alucinante. Ella, precisamente, hizo un llamamiento a la sanidad pública en su discurso y a la importancia de la misma. Y sin, ni cortos ni perezosos, los CMs de la Comunidad de Madrid pusieron un tuit que, bueno, pues alcanzaba como los no sé cuántos millones de impresiones ya de... De impresiones y todas las impresiones... Wow, o sea, las impresiones eran de almohada en la cara. Los 200 millones de almohadas en la cara, ciudadanos con almohada en la cara, de la purísima vergüenza. Diciendo en una sencilla frase que, bueno, el Severo Ochoa, gracias por la mención, efectivamente, hospital llevado en, ¿no?, de facto, o llevada en la administración de forma público-privada. Y, claro, la gente, pues bueno, echándose las manos a la cabeza. Y otra mucha diciendo, ¿acaso es mentira? Oiga, caballero, yo no sé si ustedes saben, que precisamente ha salido esta semana, que en Andalucía, en Andalucía, precisamente, ya está habiendo una derivación hacia los sanitarios privados en los que se va a hacer como una especie de bonificación por consulta en atención primaria de un 35% sobre 150 euros. O sea, esto ya está ocurriendo. Es decir, si tú tienes una urgencia sanitaria en la que tu médico de atención primaria no te pueda atender, ahora lo que están haciendo de propuesta es, vale, váyase usted a la Quirón, pero le van a cobrar esto con un 35% de bonificación. Si aquí en Madrid estamos dispuestos a que esto ocurra, pues evidentemente, pues sigan ustedes, disfrútenlo votado. Pero el 28 de mayo, ahí sí que sí, nos vamos a ver todas en las urnas. Y yo te digo una cosa. Venimos a ver, rezo. Tú rezas, tía, pero yo... ¿Tienes confianza o qué? Al mil por mil. ¿Ah, sí? Al mil por mil. Ah, bueno, pues mira. Tengo confianza, tía, en que no va a volver a salir esta sapa porque, tía, literalmente el norte ya se ha perdido. O sea, ya hay una cosa que es insultante. Antes el voto se estaba agarrando y aferrando a un momento de libertad, de poder trabajar y de tal. Ahora mismo la gente ya, de todos los colores políticos, está sufriendo verdaderamente los estragos de la sanidad pública, los estragos de la mala gestión a nivel infraestructura, a nivel, yo que sé, cualquier cosa, tía. O sea, es que ya, de verdad, esto es estructural malo, tía. Estas respuestas de pura manipulación y de pura mentira, hay que también destacar que Ayuso ha respondido a esta manifestación. Ayuso se le ha olvidado que su gestión es de la comunidad, o sea, que su gestión es local. Y se ha ido a Israel, ella, a hacer política exterior, a uno de los gobiernos más radicales sobre la faz de la tierra y heavys y fuertes. Y desde Israel es desde donde ha venido a responder. Hay que acordarse de que esta señora ha sido la que ha recortado 600 millones de euros anuales en impuestos. O sea, ha hecho rebajas a la gente que tiene pasta. O sea, esto ha sido un regalo que ha ido destinado sobre todo a las rentas más altas. Y por poner cifras, lo que piden los médicos de atención primaria supondría un gasto público de unos 42 millones de euros. Y esta señora ha rebajado 600 millones de euros a las rentas más altas, principalmente. Osorio, que si no os acordáis, es aquel pavo que decía que en Madrid no había pobres y hacía el gesto mientras hacía estas declaraciones de No hay pobres. ¿Dónde están los pobres? ¿Dónde están los pobres? Como si buscara un pobre debajo de la mesa. O sea, hacía ese teatrillo como de ¡Ah! A ver, Inés, ¿qué tienes aquí? ¡Ah! ¡Ay! Es una persona que vive debajo del umbral de la pobreza en la Comunidad de Madrid, detrás de la oreja, lo que te está colgando. Bueno, pues Osorio ha tenido los santos cojones de decir que en Madrid no hay listas de espera. Las listas de espera, claro. Es verdad que ha cogido estas cifras parcialmente, o sea, es una verdad, a medias no hay listas de espera desde que te llaman para operarte hasta que te operan. Para lo que hay listas de espera es desde que te diagnostican hasta ver al especialista, que esto lo estoy sufriendo yo ahora mismo en mis propias carnes y yo creo que nadie de las personas que conozca... ¿En cuánto tiempo y en qué especialista, por ejemplo, estás teniendo tu espera? Pues mira, yo he visto a una traumatóloga hace una semana y pude pedir cita antes de verano, sí. Antes de verano, o sea, estamos hablando de que te están estimando una cita con tu especialista en cuatro meses para hacerte pruebas. Sí, 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 totalmente. Y me toca, ves, me toco aquí por pura psicosomatización del dolor cronificado totalmente porque, claro, esta resonancia magnética no creo que me la vayan a hacer antes de que tenga todo el pelo blanco.